Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com Esto es una handbike Y voy a montar en ella Para probarla A ver como funciona Me voy con mi GoPro Que me la voy a enganchar aquí En el pecho, en el soporte de pecho que tengo Y voy a dar una vueltita por aquí O sea que a partir de ahora vais a ver Esto Desde mi pectoral Pasa clara por delante Chupando cámara que se dice Y aquí me pongo esto A ver como funciona Ayudadme un poquito a entender como funciona esto Que no se como va Vale Ah, estos son los dos a la vez Wow, que difícil A ver Así voy como remando A ver, esto tiene que tener un formato Ah, esto es... Ah, se agarra así Ah, se puede agarrar de las dos formas parece Lo que pasa es que Van las dos manos a la vez Es como un remo Y ahí voy ¿Esto tiene velocidades? Sí Esto tiene velocidades Y el freno aquí, vale Ahí voy Ahí voy Con patitos Con patitos Que estamos en el parque del agua A ver como salgo de aquí Lo que es El giro lo hace muy bajo Y me golpea en la pierna O sea, ahí es algo La posición no la tengo buena No, entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí estamos, probando la handbike. Y aquí tenéis a Miguel. ¡Ay, el freno! ¡Ay! Agotado, pero algo mal tengo la posición porque me chocan las piernas. Porque eres alto y el respaldo habría que llevarlo para atrás. O sea, el respaldo, el asiento. ¿Veis ahí abajo? Sí. Abajo del todo. Solo lo ves y bajas. Ahí, ya lo has tocado. Tendría que echarlo para atrás y tal. Yo creo que soy pequeño, creo que me va a ir muy justo. Pues eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a daros un minutito para ayudar. Esta ha sido mi prueba con handbikes. Yo soy Eduardo. Esto es unvlog.com. Espero que me vayáis con esta agenda. Hasta luego.